¿Qué quiero decir? Que lo voy a dejar en el PC Ya me plantearé sacarlo un Skarmory Mierda No he llegado Ande y ve esta la mierda Espinda Tu casa ¿Es psíquico verdad? ¿O era normal solamente? Creo que es psíquico Solo que lo han hecho a Ada Mordisco A ver qué ocurre Es neutral Lo han hecho a Ada, desgraciados Ada psíquico o algo así Había un Skarmory pero el juego no me deja No me deja cogerle Eso es malo El Skarmory no está mal A cero por lo menos está bien Lo que ocurre es que aquí en Quito Un puto espinda Tío Que ha salido de la nada que ni aparecía en la pantalla de abajo Ahora aparece, claro, nos ha fastidiado Hola ¿Por qué estoy andando de cuclillas? Un Pokémon Oye, y esto de aquí que parece importante porque está ahí Pero voy a continuar la ruta que si no lo acabamos nunca Espinda, veste a tu casa Espinda te va a matar a placajes Bien, puedo No me imites Que no te sale igual Que no tienes el estilo Y el giro de muñeca Para hacer los placajes que hay bien Tú te espindas Boris Yelsin Sí, la verdad es que Podría ser Pero paso de ese Mierda Es Skarmory Que Skarmory es bueno Aunque si cogiera uno de acero La verdad es que me gustaría más El este El de primera generación Que luego le metieron un tipo de acero La evolución No me voy a acordar Coño, un Trapnik Un Mouser Este es el que evoluciona a Skarmory después, ¿no? Porque ya digo Tengo mis generaciones Y mis evoluciones Súper Súper mezclas Soy volador Vale, Mouser fuera Electric Vale, pues ahora sí que cambio Definitivamente Melendi Te toca Hostia, Melendi Está a poco De evolucionar, ¿no? ¿Era 16 o 32? ¿O era 16 y 36? Porque Sea como fuere Me falta poco para evolucionar Ah, es Flygon Ah, sí No es Es que Parecería como que uno evoluciona en el otro La verdad Pero no, no Flygon O sea Evoluciona al Flygon Pero Flygon No está mal Era el 36, ¿no? Vale, pero de todas formas Falta poquito Cuatro niveles Ese Nada por aquí Nada por allá Tú, chiquillo Lucha contra mí O algo Delizarse por la ciencia volcánica De la montaña Súper divertido Y mi madre no se enfada Nada en absoluto Cuando me tiene que limpiar la ropa El día siguiente Pistas para entrenadores Soy un tutorial 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 Gracias Uh, mierda Eso sonaba Skarmory Y que no puede con ello ¿Qué haces con el pará Ah, paraciza Porque está bien pensado Pero voy a encontrar mapas secretas totalmente porque sí Hay que golismear todas las mapas secretas Dragón, tierra, evolución No me gusta esta Ya tengo una base secreta Que le den Esta es fea Esta es caca Tentemos a la suerte si hay un Skarmory por aquí No Otro espinda Creo que cada vez que digo la palabra Skarmory Aparece una espinda Es una teoría que estoy trabajando en ella Ah, se de placaje Así no me voy a gastar ¿Qué ha hecho? No me he enterado que movimiento ha hecho Ha quedado espectacular Tanto que te voy a matar Estúpidos espinda Vale, pasando Uso este parasol para proteger a mi querido Númel De esta horrible ceniza volcánica que lo impregna todo Estúpidos Númel Al final voy a tener que acabar capturando un Númel Necesito uno de fuego ¿Las cosas cómo son? Fuego es muy bueno contra la mitad de las cosas Como hay un gimnasio de acero voy a estar haciendo el mongolo Bueno, porque tengo uno de lucha Pero Pero fuego me gustaría Para todos los de hierba y esas cosas Ah, pues Furia Dragon, por ejemplo Y debería usar a otro Pokémon Pero es que Tenosuke es Tenosuke No me enciendas el sol Muere de un placaje Bien, luchar con paso es agotador Ya ves, porque hace muchísimo trabajo para lanzar la Pokéball Y que el Pokémon lo haga todo Oye, ha encendido el sol Se ve como más claro, ¿no? Lo estoy flipando A ver Quieto ¿Qué es eso? Ah Es otro Es otro Otro de estos No, no me hace falta Ya lo tengo Es otro espinete Tú, chiquillo Pelea Cuando un volcán Entra en el duciente Te das cuenta de que la tierra está viva O sea, ya sirve para acero Sí, pero no sé También quiero fuego Porque los de fuego molan Y a lo mejor la cambio Uno de estos me gustaría Pero entonces sí que necesitaría uno de fuego Furia Dragón Que sale tipo especial Casi Sigo siendo volador Siempre se me olvida Era un Skarmory Lo acaba de salir No, ha sonado distinto No te protejas Que también el mordisco no te iba a quitar una exageración Otra Furia Dragón Es el Dioni ¿Te llamas Dioni? Lo siento mucho Tienes la potencia de un volcán Claro que sí Maravilloso Vámonos Y si era un Skarmory Se ha ido Y si no lo era también Hola, señor Hoy en día La ciencia avanza Que es una barbaridad Por ejemplo Mira esta ciencia volcánica Que se puede hacer Cristal con ella Que bien me parece Y esta mierda Que tiene en el suelo Creo que me he metido en el Oh, gracias Digo, me tiran los desperdicios Pero no, son hojas o algo O ceniza volcánica Taller de vidrio Taller de vidrio Creamos objetos de cristal con ceniza volcánica Digo, me he metido en todo el compost este orgánico Por no decir mierda Esta zona está cubierta de ceniza volcánica Achis, achis, achis Yo sé cómo usarla Achis Fabrico objetos de cristal con ella Qué molo Achis Poder recoger ceniza con esto Ahora, coge esto Y ponte toda mena a recoger ceniza Me ha dado una pala No, me ha dado un saco de hollín Gracias Si tienes el saco de hollín Caminas entre los montones de ceniza Se llenaron con ceniza volcánica O sea que no tenía que haber roto el de adelante Cuando has recorrer una buena cantidad Ven a verme Esto es una sumisión Es divertido fabricar flautas de cristal Solo soplando Achis Puedo romperos el jarrón ming o algo Por el hecho de que no tenéis papelera Y que tenéis los desperdicios afuera Pensando que no se va a ver Porque se van a quedar cubiertos de ceniza volcánica Pero que el cuento sea me lo sé A ver, se supone que Cuando paso por encima de ceniza volcánica Lleno el bolsillo, ¿no? ¿Puedo pasar por delante del mismo todo el rato? ¿Cuántas necesitaré? Digamos 5 Llevo 3 Solo porque sí Solo por la vagancia Y hacer las cosas De la forma más cómoda posible Y hay que forzar de menos Llevo 5 ¿Te vale? Cojones, habla conmigo Ahora que estoy de ceniza A ver, achis, achis No hay bastante ceniza No puedo hacer cristal con esto Tengo que hacer 176 gramos más Para que yo pueda hacerte una flauta azul 176 gramos No sean 176 veces, ¿verdad? Porque no pienso 169 gramos 176 Recojo 6 cada vez Recojo 6 cada vez No pienso hacerlo en el mismo sitio Porque me he dado cuenta que no merece la pena Y voy a seguir para adelante Todo esto son mierdas estas Pasaré por todas las que pueda ¿Por qué cada vez que veo un Scar morir? Que acabo de decir la palabra No voy andando Lo sé, espinda Sabía que eras una espinda He ido corriendo como los locos Se me había olvidado Cómo funciona La mecánica de que aparecen Pokémon raros Porque soy espectacular Y me encanta hacer estas movidas ¿Por qué le tiro un mordisco? Da igual No, no, aquí tampoco Pero estoy gastando PPS Placaje Era un Scar morir, lo sé Y he ido corriendo como los locos Eso sí que es una Scar morir total No puedo tener Scar morir Si el juego no me lo permite Quiere capturar un tonto de estos ¿Se da desgraciado? Has sabido encontrarme Pero no debes derrotarme ¿Tú quién eres? Chiquillo inquietante Míralo Es un ninja Me mola la bufanda Un chiquillo ninja Robin Sal tú y sube niveles Y esas cosas Pero me parece que el día de hoy No hemos avanzado en nada No hemos derrotado A ninguna organización terrorista Ni nada hoy No comprendo Necesito derrotar Más terroristas Y esas cosas Ninja Fuera de mi camino Tengo que derrotar a tu señor Tu señor siendo yo Que es el equipo magma O algo de eso Oh coño Un ninjas Nada más que le han llamado Chiquillo ninja Por eso Nada más que por la tontería No lo había entendido Taqueala Pero no le va a afectar mucho Espera un momento No Ninjas Solo le afectaba Lo que era súper efectivo O algo así ¿Verdad? Mierda Quieto parado ¿Qué te afectaba a ti? Fuego ¿Qué más te puede afectar? Psíquico tal vez Grahim Mátalo Creo Espero ¿Y si no puedo matarle? Porque era la trama Que tenía el ninjas ¿No? Tenía la movida esa De que solo le podían Dar ciertos ataques O lo estoy flipando No Ese es ese ninja Es que también tiene como ninja En el nombre Confusión Deja de usar la agilidad Y esas movidas Esto le da Con eso me vale Creo que no le pueden dar físicos O qué cosa especial Tenías tú ¿Qué eras? Y deja de subirte la velocidad Por amor Ahora subo yo también la velocidad Robar la habilidad esta Ha sido buena idea Lástima que sea tu último Y no me valga para nada Deja de subirte la esquive Cabrón Y aún así te he dado Así que te ha valido Para mucho Que también es evolución De ninkada Sí, ninkada evolucionaba En sedinja O en Ninja Como se llamen Pero creo que sí Y lo he confundido Uno con el otro Pero al otro Es al que solo le podías dar Con super efectivos O algo así O si no, no le hacías nada Voy a llamar Usar por el ninjus Su remolino De no sé qué tonterías Y algo así Bien Voy a volver a casa Que te estaban esperando Para cenar Y como te va tu madre Que has manchado El disfraz de ninja Con finiza volcánica También te va a echar una paliza No he dicho No he dicho No he dicho nada No he dicho Skarmory No he dicho Skarmory En ningún momento Espinda Vete a tu casa No quiero luchar contra ti Yo qué sé Merendi Que te faca Falta más o menos poco Para subir Hazle algo Au Casi Ta que rápido Y ahí para casa A dormir Estúpidos espindas Bien Por lo menos subo de nivel Algo Estoy farmeando Acá tontería ¿Qué quieres aprender? Que ahora asusto Me parece que no me va a valer Para nada Pero vamos a mirarlo No me hace falta Gracias Asusta al enemigo Para que le baje la velocidad No me sirve Seguiré recogiendo movidas Y ver poción No está mal Y luego volveré A ver si Se me va a olvidar Si me hace una flauta Por lo pardal ¿Qué es esto? Hola Decoración No comprendo Siento que lo estoy pisando El sembrado A alguien Oye ¿Quién se ha puesto? La ceniza volcánica Aparentemente es buena Para que crezcan las cosas Cúrame a los Pokémon Que creo que están regular Y hablemos con todo el mundo Y hablemos con todo el mundo Oiga señora Va a terminar de usar la báscula O algo así Y quiero pesarme Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Ah, te llamas Anderson Veo que eres entrenadora Pokémon Lo que significa que usas Mi sistema de almacenamiento No lo había creado Bill Le estáis robando el protagonismo A Bill Aquí todo el mundo He llegado a esa conclusión Con un simple proceso de deducción lógica Me he puesto delante del ordenador Para que todo el mundo Que intente utilizarle Darles la charla Y quererles vender acciones De mi empresa ¿Te has dirigido a mí Porque quieres hacer algo en el PC? No Quería ver quién eras Y por qué estás en medio Hablo con todo el mundo Porque seas pelirroja No quiere decir Que no voy a hablar contigo Aunque eres distinta Y rara Y los pelirrojos Son un misterio de la naturaleza Y tal vez no deberían haber existido Ay, pero se me ha presentado Perdón Soy Aredia 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 Me alegro mucho Conocerte y saber Que usas el sistema de almacenamiento Cuando puedas Ven a verme a mi casa En la ruta 114 Seguro que no se me olvida Tiene gafas No se las había visto desde el lado Me pregunto ¿Qué aspecto tienen los Pokémon Hace mucho, mucho tiempo? Puede que el fósil maníaco Que vive al final del pueblo Lo sepa Iré a visitarle Seguro que no se me olvida Cazabichos ¡Ah! Así que es la forma De traer a los Pokémon salvajes Sí, ya veo Entonces esto ya no me hace falta Dulce aroma Quédatela si quieres Ah, miel También Vale Muchas gracias Señor Caballero Estoy aquí Detrás suyo Plantamos árboles resistentes A los campos de Pardal Pueden crecer incluso En la ciencia volcánica Es la build de joven ya Pero le están robando El protagonismo a Bill Que es el auténtico creador De sistema de almacenamiento Y aquí todo el mundo Tú otra vez Me acabo de curar No me cures otra vez No sé que te estás tramando Pero la trama esta De querer curarme a los Pokémon No cuela Jala la que se ha liado Ven conmigo Señora Andersen Tengo que mostrarle algo ¿Dónde está? No deberías fiarte tanto de él Yo creo Se trata del profesor Cosmo Al parecer lo han ratado Nostipejos Algo chungos de un tal equipo No sé qué La resistencia lo ha capturado Es la chunga Dice ya más El equipo Magma A ver a los ojos Por favor Creo que se traen Algo entre manos En relación al metrito Que estaba estudiando El profesor Cosmo Y claro En cuanto nos dijeron Que estaban muy interesados En sus estudios Por los que él Siente tanta devoción Se dejó llevar por entusiasmo Y le siguió Sin pensárselo Dos veces Anderson Señor Anderson Tiene que echarme un cable Me da muy mala espina Que lo que puedan hacer Lo que puedan tener Entre ceja y ceja Esos típejos Con las investigaciones Del profesor Tenemos que actuar Sí o sí Yo voy tirando ¿Vale? Nos vemos en la cascada Meteoro Cuento contigo Señor Anderson Y vámonos ¿Puedo llevarme El meteorito este gratis Y lo que hay en la caja Fuerte de abajo? ¿No? Vamos a golismear Golismear es bueno Y esto es raro Un telescopio gastronómico De última generación Parece que está enfocando Un punto en concreto Del espacio La verja está cerrada La verja está cerrada Qué punto Ni qué punto Si está cerrado Te inventes No sabes usarlo Y ya está No hace falta Que te cuentes la charla El PC sabe usarlo Puedes mirar las investigaciones Del profesor Como se llame No Vale Pues vámonos Muchas gracias señora No tiene papelera Y me gusta su telescopio O sea que Lo voy a requisar Seguramente ¿Ya ha desafiado a Candela Líder del gimnasio? No Pero debería Su abuelo era muy famoso Pero tenciera al tomando La liga Pokémon No me sorprende Una pizca Que Candela también Se haya convertido En una gran entrenadora Y esto es otra Sala De belleza Pokémon De esto De los Cuántos desafíos De estos hay He visto a unos tipos Muy sospechosos Meradeando el laboratorio Del profesor Cosmo Gracias por lo que ya sabíamos Abuelo Hola Que hay mucha gente ¿Te interesa el aparato Que tengo a mi lado? Licuaballas Me encanta hacer Pokécubos Hay tiempo que los he elaborado Con esta máquina Que necesitaba un trabajo De cuatro personas Para funcionar Anda Esto debe ser Alguna nueva forma De hacer vallas Hay que ver Que exhibición Ha realizado hace nada Ariana Conary Blue Me da igual Ariana Conary Blue Todavía estamos intentando Escapar de ella Porque quiere meternos En su negocio Este y no me interesa Así de empezar Tenemos lo que se llama Una gran exhibición Cuando todo el escenario Está eufórico Otra muchas exhibiciones Todo el ativo del Pokémon Se concentra y explota En un fantástico momento Solo de las estrellas Cuando se rellenan las 5 estrellas Pasan cosas Que bien Que fenomenal Que estupendo Todo Que tutorial que somos Mi Pokémon estaba hasta ayer Hasta que se salía Pero no Estaba hasta ayer Que se salía Pero hoy Está enfermo Y probablemente muerto Muy bien Nadie más ¿Por qué hablo con vosotros Siquiera? Me voy a mi casa Que os den Sobre todo a usted Voy A... Ah, es el minijuego Del Pokémon Rubriz Aferro De Gambia Advance Ah, bien Pero como que necesita Cuatro personas Eso es lo que no he entendido Maril Mira, pero que viene Que precioso es mi maril Es la cosa más mona Suave, blandita Y redonda del mundo Si tú haces un maril También le gustaría También te pasarías El día entero Acalizando su pelaje Y qué gustito ¿Tiene pelaje? Yo siempre supuse Que eran Que tenían textura Como de plástico O algo No sé muy bien por qué Ah, recuerda movimientos Enseñar movimientos Olvidados a los Pokémon Podría entrar Pero podría ver Que no tienes papelera Y deprimirme Efectivamente No tienes papelera Me caes mal Me voy Te recuerda movimientos De los Pokémon Que hayan olvidado alguno Que quieras que aprenda Alguno que haya olvidado Tal vez no sería Tan mala idea A lo mejor Hay alguna evolución Que tenga algún movimiento De pre-evolución Que sea bueno Pero da igual Lo importante es Irnos de aquí Y luchar contra los terroristas Y todo eso La historia llama La historia me reclama Y no puedo evitarlo Ah, es el fósil maníaco Espérate un momento Casa del fósil maníaco Soy el fan definitivo De los fósiles rarunos No hemos adaptado La traducción ahí Como hemos querido Que tiene aquí montado Buenos días Mi hermano mayor Es el fósil maníaco Le enseñas un follo Y se vuelve loco También le pide Acabar agujeros Es el mismo Acabar una cueva Que ves en su propia casa No sé cuántas normativas Del ayuntamiento Estás violando aquí Pero Pero voy a tener Que dar un toque Voy a tener que dar un toque Porque esto no puede ser Te voy a dar esto Para que puedas excavar agujeros Como mi hermano Ah, gracias Mira, eso sí que es interesante Pero que lo hagan los Pokémon No que se ponga Acabar una cueva en su casa Si haces que un Pokémon Se excava en una cueva Y vuelves a la entrada Ah, mira, eso no lo sabía Pero tiene sentido y todo Y es bastante útil Oye, la que has liado, ¿no? ¿Qué pasa? Es que estábamos cansados De vivir en un piso De 40 metros cuadrados, ¿no? Y hemos dicho Vamos a ampliar esto Aquí de forma ilegal Soy el fósil maníaco Un buen tipo Que se pierda por los fósiles ¿Quieres un fósil? Pues sí La verdad es que sí Me parece muy bien Pero todos los que hay aquí Son míos Son los míos Se necesita desesperadamente un fósil Vea el desierto de la ruta 111 Que está cerrada porque hay viento Por lo que cuentan Las tormentas cerradas A veces desentierran fósiles Ah, gracias Pero Ya digo, te voy a denunciar Y la papelera Como ya digo Todos estos desperdicios Que estás sacando de aquí Tienen que ir a parar A algún sitio Y probablemente No A alguno que quiera saber Aquí hay un charco Para pescar Probablemente No puedo conseguir nada Que no tenga ya Puede que algún goldín Pero me da igual Buenos días Mi Pokémon no hace más que usar rugido Y nadie se atreve ni a acercarse Así que Estoy más solo que la una Mira, te voy a dar rugido Muchas gracias Mete Bla, bla, bla Y mira Un perrete Muy bien Aquí tiene pinta Un momento Había cascada en esta generación Imagino que sí Porque eso tiene pinta de ruta Para ir con cascada Que no puede con ella Oye, deja de mirar en el mar No te da vergüenza En una competición de pesca No tendrías ni una oportunidad Enséñame tu equipo Pokémon Pues tengo un Yara 2 O sea que Creo que te va a pegar una paliza No sabes Sácame a tu pez Tu pez contra mi pez Eso no es un pez Y eso no lo has pescado Lo has cogido de la playa Pero bueno Aceptamos Ah, qué cabrón No ha disminuido el ataque Me está haciendo la contra Pero lo voy a morder igual Y furia de dragón Enseñar a escapar a Melendi Pues a lo mejor sería interesante Porque debe ser de tipo tierra No te protejas Se ha mordido Bueno, furia de dragón Que gasto un furia de dragón Para nada Toma un placaje y muere De verdad Me está vacilando Pero flauta con escapar Puede ser útil O alguien con escapar Puede ser útil Porque un movimiento De tipo tierra No me viene mal Walimer Has cogido un cangrejo De la playa Y has pescado una ballena Sigue siendo pez contra pez Es la pelea Por el rey del mar Mira la ballenica Ahora sí que furia de dragón Más vida que un tonto Uy, casi Ahí Estate quieto tú Intentar otra furia de dragón Porque debería morirse Después de esta furia de dragón Será desgraciado Que no me mojes Uy Ternosuke deja de dar vueltas Haz algo útil Como por ejemplo Un placaje normalito Buen trabajo Es una competición de pesca Tuve dado mil vueltas Que sí Sigue meando en el río Me da igual Pero a mí déjame en paz No me vendas nada Tú ¿Qué pasa? Me gusta pescar Pero también me gusta luchar Si alguien me reta No puedo decir que no Aunque esté pescando Esto no se termina nunca Llevamos dos horas Y media Prácticamente De combate tras combate Nachete Clase ¿Qué hijo de...? Ahora sí Esta sí que es la buena Me estás desafiando ya Ahora ya sí que No me cago en Ternosuke No tengas miedo Está intentando usar Nuestra fuerza Contra nosotros mismos Furia dragón Porque técnicamente No es un dragón Puede que le afecte Lo suficiente No muerdas Que me vas a hacer daño Ternosuke al ataque de los clones A por él Bien No ha sido para tanto Pero es que impone Las cosas como son Grajín Quiere aprender cosas Paz mental ¿Qué hacíamos? Subir ataque especial Defensa especial No es malo Pero no suelo utilizar Es que ya digo Es un movimiento bueno Pero en la historia No suelo utilizar Movimientos De subirme estadísticas Casi nunca Porque casi nunca Los combates son tan largos Para que merezca la pena Las cosas como son Están volando Swablus Por el aire Deben haber salido Del volcán A lo mejor Los Swablus Y los ¿Cómo se llaman? Los Ariblus Se forman de ciencia volcánica ¿Qué eres? Hola ¡Oh! Ya tengo de planta Pero voy a luchar contra ti Solamente porque sí Un Nudleaf Tengo ya de planta Pero Nudleaf No está mal Me estoy empezando a morir O sea Estoy empezando a perder Muchísimos PP Robin Sube que estás casi Al nivel 30 Es un número redondo Y muy bonito ¿Dónde va? Pero no era Aunque no quería decirlo No era un Skarmory No hay Skarmory Para mí Tal vez vuelva A la antigua ruta Pero no hay Skarmory Para mí Solo me salen Estúpidos espindas Adiós Nudleaf Buen combate Y eso Pero es experiencia Vamos a la casa Misteriosa Donde quieres luchar Contra mí O algo Estoy recogiendo Vayas para ganar Algún concurso Pokémon Si quieres te doy una ¿Por qué? No, no la pienso Volver a plantar Gracias por la piña No te apetece Una rodaja de piña Para el camino Pues efectivamente Me apetece una rodaja De piña Para el camino Vamos Casa de Como te llames Ah, tú eres Como te llames La que Tiene toda esta Maquinaria Para copiarle la idea A Bill ¿Qué te parece? ¿Quieres que hablemos De registro de patentes? Esto que has hecho Ya está inventado Anda, Andersen Perdona el desorden Es que estoy en medio De una investigación Vitale No tengo tiempo Para nada Qué vergüenza No digas a nadie Lo esastre que soy Mira que este Te daré esto Un agradecimiento Muñecosido Ah, mira Para la base secreta Gracias ¿Algo más? Imagino que quieres Que haga más eficaz La organización De tus cajas ¿A que sí? Tengo tres Pokémon Sí Ya lo sabía yo Y como lo sabía Muy sencillo ¿Por qué has venido Espesamente a hablar conmigo? Lógica de primero No, es que Entro a hablar Con toda la gente A mirar Oye Hablando de Ahora tengo que Llamarte la atención Acerca de un asunto Sigue hablando No quiero interrumpirte Lógica de primero De básica Y espera aquí Un momento Que estás tecleando Ya he terminado He subido arriba De todo Tu acción mover Por qué Y esto no lo podéis Hacer por defecto Juego Esto lo dije Exacto Esto lo dije Creo que a lo mejor En YouTube Es una de las partes Es una de las partes Que había cortado Creo que a lo mejor En YouTube Lo dije Cuando estaba Pidiendo a la gente Que pusiera el nombre De algún Pokémon O algo así Pero esto ya lo dije Y digo ¿Por qué cojones No cambian la opción De mover Pokémon A la primera? Que es lo que va a usar Todo el mundo Pero es que además Ponen un NPC en el juego Para que te ponga Esa opción la primera ¿Qué demonios? ¿Por qué no lo ponéis Por defecto? Y ya está Y tenemos que dejar De amenazaros Con orcas y azadas Y ir a vuestra base En Japón Con antorchas Con fuego Para prenderle fuego Porque una opción De diseño tan básica No la habéis incluido Por defecto Si que revortir los cambios Tienes que decírmelo No, gracias No, lo siento Está bien así Quiero volver a hablar contigo Pero seguro que me vas a volver A cambiar la opción Pero Papelera ¿No? ¿Prefieres dejar las cosas Por ahí al azar? ¿Tiras? Esto técnicamente Es una papelera ¿No? Rebuscaré a ver Si hay algo Como Tenía que haber una papelera Y decir que la papelera Está vacía Entonces le prendo fuego A tu casa ¿Algo? Tiene que haber algo Útil en estos cajones ¡Ajá! Son otras de investigación Que hablan de contenido De las cajas Cada caja tiene Blablabla No, no, no hay nada Interesante Revista sobre Pokémon Nuestros amigos Pokémon Todos sobre los Pokémon Esos queridos Pokémon 101 cosas que siempre existen Pero nunca te aprendí Te entrevista a preguntar Sobre los Pokémon Y más movidas Todo, todo es Pokémon ¿Te puedo robar el router? Es que en mi casa No tengo Wi-Fi ¿Te importa? ¿No? Vale Todo esto es una gran papelera Pero aquí no hay nada Es como si estuviera vacía Técnicamente Así que te den Si le prendo fuego Algo Es culpa tuya Porque eso Es súper inseguro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!